Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Si de comer se trata, un programa diseñado especialmente para tu salud y sobre todo para que mejoremos juntos nuestra calidad de vida. Mi nombre Juan Manuel Romero, tu nutriólogo, y el día de hoy nos acompaña en el estudio Moisés Montaño, quien es experto en fitness y nos trae una propuesta nueva acerca de cómo hacer ejercicio en Power Plate. Además nos acompaña en el estudio María José González, nuestra psicoterapeuta de cabecera, quien nos va a platicar acerca de cómo tener límites. No vais a olvidar que también vamos a tener nuestra receta saludable y muchas otras cosas más. No te despegues, estamos iniciando Si de comer se trata, tu programa de nutrición. Estamos iniciando el segundo mes del año y seguramente uno de tus propósitos de año nuevo fue hacer ejercicio e iniciar un plan de alimentación. Es por ello que es muy importante que sepamos que debe de haber un binobio perfecto entre la nutrición y el ejercicio. Recuerden que existen diferentes tipos de ejercicio y de acuerdo al objetivo que tú tienes es el tipo de ejercicio que debes de elegir. Es por ello que el día de hoy nos acompaña aquí en el estudio, Erick y Moisés Alfredo Montaño, quienes son expertos en fitness y son entrenadores personales y nos acompañan de un lugar muy especial que está ofreciendo un nuevo servicio en Puebla acerca de ejercicios muy novedosos que hoy vamos a platicar de ello. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. Pues nada, platicando aquí con ustedes acerca de qué es Power Plate. Ok, Power Plate es un centro de acondicionamiento físico, belleza y rehabilitación, el cual se maneja por medio de unas máquinas de vibración por aceleración. Este ejercicio va complementado obviamente, como tú lo comentabas, de la parte de una buena alimentación y el cuidado personal. ¿Para qué? Para que tú te sientas físicamente sano y exteriormente tú te veas bien. Estas máquinas son unas máquinas que se crean para los cosmonautas rusos. ¿Por qué? Porque ellos al estar en el espacio en densidad cero pierden masa muscular y densidad ósea. Entonces se crea esta máquina ¿para qué? Para que ellos tengan algún movimiento, alguna, ¿cómo decirlo? Como alguna actividad para que ellos al regresar, pues regresen sanos, ¿no? Porque ellos se dieron cuenta que al estar en el espacio bajaban, pues bajaban todos flacos, chupados. Entonces, pues esto les tardaba mucho en volver a poder regresar hacia hacer sus pruebas espaciales. Entonces se crea esta máquina y pues se trae el concepto ahorita aquí a Puebla para que solamente toda la gente que le interese cuidarse y estar bien, pues pueda probarlo. Y lo podemos complementar obviamente con una buena alimentación. Ahora, digamos que la máquina entonces lo que hace es una resistencia contra tu cuerpo y obviamente de esta manera tonifica el músculo y además es un ejercicio aeróbico con anaeróbico. O sea, es una combinación entre tonificación y pérdida de peso. Exactamente. Aquí dependiendo las necesidades del, digamos, del cliente, nosotros vamos haciendo un un traje a la medida en el cual, pues si tú me dices, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar, este, no sé, abdomen, ¿no? Entonces nos enfocamos en trabajar el abdomen, pero sin dejar atrás la parte anaeróbica, la parte física y la parte, por ejemplo, pierna, ¿no? Queremos trabajar, podemos trabajar brazo y por el medio de la vibración. El simple hecho de tú subirte a la máquina, estás trabajando. Las contracciones son aproximadamente de 25 a 50 contracciones por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que triplica tu esfuerzo y esto es equivalente a que si tú fueras a un gimnasio tradicional dos horas al día de lunes a domingo. Aquí la ventaja que se tiene también que es un ejercicio que se puede realizar nada más, o bueno, se realiza 30 minutos al día cada tercer día. ¿Power Center está dirigido a quiénes? Ok, Power Center está dirigido a todo tipo de personas, en especial a personas mayores de 16 años. Es una máquina que se utiliza y fue creada también, y en el, bueno, ahora hoy en día la utilizan deportistas de alto rendimiento, ¿sí? En el cual, pues la utilizan como complementaria a su actividad física que hacen. Por ejemplo, la utilizan futbolistas, la utilizan bailarinas, la utilizan tenistas, golfistas. Digamos que les mantiene su masa muscular para que puedan seguir practicando la disciplina en la que están enfocados, ¿no? Exacto. De hecho, bueno, el concepto del ejercicio se maneja en cuatro etapas. La primera etapa es un calentamiento en la cual buscamos calentar todas las articulaciones. La segunda etapa es ya hacer la actividad física como tal, el ejercicio, esfuerzo y acondicionamiento al mismo tiempo, ¿sí? En la tercera etapa lo que hacemos es un estiramiento. ¿Para qué? Para que el día de mañana tú no termines embarado, no termines con ese dolor que comúnmente después de hacer un ejercicio pesas, terminas, ¿no? Que no te puedes ni mover y estás todo rígido. Y la cuarta faceta es la relajación. ¿Esto para qué? Para que también el músculo al, al, como sabemos, al, al, al estirar riega o hace que, que el líquido, oh. Sí, los cristales que hacen que te sientas embarado. Exacto, embarado, se abran, entonces la máquina ya en la cuarta fuente. El ácido láctico. El ácido láctico, exacto. Ya con la relajación hace que, que el músculo se asiente, descanse y tú ya puedas realizar tu actividad común, ¿no? O sea, digamos que en el Power Center tú llegas, te hacen una evaluación inicial, te dicen cuáles son tus objetivos y de acuerdo al objetivo que tú estás buscando, entonces ustedes les sugieren cuál es la rutina que, que, que va a hacer cada persona. Ahora bien, este Power Center también está dirigido, dices, que a partir de 16 años, ¿hasta qué edad es recomendado, recomendable hacerlo? Ok, está recomendable para personas de la tercera edad. De hecho, actualmente, la máquina fue certificada por la Unión Europea para el tratamiento de la osteoporosis. Entonces, también te ayuda para la reserción ósea, es decir, que empieza a hacer que tu hueso se empiece a fortalecer. Fíjeme más, fíjeme más el calcio. Entonces, pues lo podemos hacer hasta personas de 75. De hecho, tuvimos el caso de una clienta que tiene 85 años y ella asiste y tenía el problema, por ejemplo, de osteoporosis y le ayudó muchísimo. Como todas las cosas saludables, siempre hay alguna contraindicación. Entonces, obviamente debe de haber un sector de la población para quien no esté recomendado. Yo supongo que debe ser para personas que tengan a lo mejor algún problema cardíaco, porque obviamente la vibración a lo mejor no te ayuda cuando tienes un problema cardíaco y a lo mejor para alguna persona que tenga algún problema de la vista, desprendiendo de retina, alguna cosa de esas. Para ellos, probablemente no está recomendado. No, de hecho, la máquina está recomendando, bueno, las únicas personas que no lo pueden hacer son embarazadas. ¿Por qué? Porque gracias a la vibración nos ayuda, por ejemplo, a las personas que tienen problemas cardíacos, lo que hacemos es buscar ejercicios en los cuales no acelerar el corazón, pero la vibración te ayuda, porque como sabemos el músculo, el corazón es un músculo. Entonces, esto nos permite a fortalecerlo y obviamente la vibración lo que hace es acelerar el flujo sanguíneo y por consecuente tenemos mejor funcionamiento en nuestro organismo. Por ejemplo, en el caso de las personas con problemas de la vista, no está contraindicado, pero exactamente, se busca y es lo que venía a la parte donde nosotros hacemos una valoración en la cual buscamos y adaptamos, hacemos un traje a la medida. Es decir, si tú necesitas, no sé, nada más hacer tonificar, bueno, pues vamos contigo y tonificamos. Si, por ejemplo, aquí mi compañero lo que busca es crecer su masca muscular, ok, pues hacemos que su masca muscular crezca. Entonces, pues lo puede, las únicas personas que no lo podrían hacer son personas embarazadas. Pues usted ya lo sabe, si usted está pensando en hacer una cosa novedosa, nueva, empezar y continuar su propósito a año nuevo, de tener una mejor calidad de vida, Power Center es una excelente opción. Y, bueno, ¿dónde los podemos localizar? Ok, nosotros estamos en Río Bravo, 307, Colonia Manantiales. El teléfono es 285-1345. Para las personas que nos quieran marcar, con muchísimo gusto, aquí los puedan atender, les puedan dar todos los informes. Moisés, los agradecemos mucho su presencia. Gracias por haber compartido con ustedes, con nosotros y con todo nuestro público, su experiencia. No, pues gracias a ti y déjame hacer, si se puede hacer un ofrecimiento, pues a todas las personas que nos hablen y nos digan que nos vieron en tu programa, pues les vamos a hacer un descuento para que se animen a asistir. Perfecto, ya lo sabe, tenemos hasta promoción. Así que si usted se quiere animar, márquenos al teléfono que lo acabamos de dar, vamos a repetirlo, es 285-1345 o si no, márquenos al 403-6992 y nosotros con mucho gusto los canalizaremos a Power Center. Vamos a un corte comercial y regresamos. ¡Suscríbete al canal!